Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. Y ahora sí, ustedes saben que los lunes a esta hora llega con mucha atención. Licenciado Herriman TV en todas las redes sociales y en su canal de YouTube. Saludos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Dándome cuenta que el lunes, esta mañana me levanté medio pegado, pero hice mis ejercicios y cogí tapón y aquí estamos. Eh, Juan. Así que por lo menos. Mucha gente cansada hoy, lunes. Sí, es que ayer estuvo, yo me lo pasé bien ayer. Pero estamos aquí. Me fui para el epicentro. Me fui para Playa Santa ayer. Sí, ¿qué tal? Todo bello, precioso. Pero poca gente, me puse a ver con un par de gente de allí y me dijeron que ha disminuido un montón la gente que está yendo obviamente, ¿verdad? Pero el bello es el sitio, así que aproveché y me lo disfruté. Pues mira, ¿qué está pasando con Wanda Vázquez hoy? Y digo Wanda Vázquez porque estuve buscando información y todos apuntan a Wanda. Así que, ¿verdad? Tengo que mencionarlo que no es una agenda. Pero, pues, que sigue metiendo las patas. No está fácil. Ahora mismo, no sé si saben que el anuncio, sé que salió el anuncio de... Cuéntame, porque he visto cosas en la red, honestamente no he tenido la oportunidad de verlo. Pero ya comencé a ver críticas sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó? Este, esto es un problema que está latente en las redes sociales. Todos aquí pecamos de eso. Este, en una parte. Ella pecó más allá porque esto es algo político. Por ejemplo, yo vi que ella tenía ahí... Ella puso cuando estaban los carros brincando de una cámara de seguridad. Ok. Pero esas son cosas que yo no sé cómo las van a manejar ahora. Y no era eso de lo que tenía que hablar necesariamente. Pero de quién es ese pie está. Ella pidió permiso para eso. Porque ella ya... Ajá, te entiendo. En las redes sociales nosotros hacemos esas cosas. Y, güey, que es el chave, no hay el importico. Pero cuando es algo político, que está brincando con la ley, con unas... Pero se está utilizando para su campaña. Por eso. Sí, bueno, lo que pasa es que eso... Hay que ver si se sabe... Sí, claro. Acuérdate que el problema es cuando tú estás generando dinero, este... O es algo comercial. Que aquí, pues, es una campaña política. Pero también yo puedo decir hasta cierto punto que, claro, estás generando dinero. Y si nos vamos a la parte práctica, pues, a lo mejor cuando dejes de ser gobernadora, pues, vas a trabajar en un bufete en Washington como hace Fortuño, ¿verdad? Porque esos son los contactos que tú haces. Pero eso es algo más, ¿verdad? Finito. No sé cómo lo vayan a manejar. Pero el problema es que no ha rendido un informe que tiene que rendir. Entiendo que tiene hasta el viernes para hacerlo. Pero al final del mensaje no puso que esto es un anuncio pagado por el comité de Wanda Vázquez. Que eso es lo que dice la ley. Para que la gente sepa que, mira, esto es un anuncio de campaña política. Al principio se dijo que no era una campaña política. Y después se dio cuenta que sí, que era una campaña política. Y entonces es la parte interesante. Porque vemos cómo están utilizando estas imágenes. Oye, hay gente que dice que se está lucrando del dolor ajeno. Y hasta cierto punto eso es cierto. Pero es que eso va más allá. Porque el trabajo de ella ha sido horrible también. O sea, cómo tú te vas a venir a dar una promoción de algo tan horrible. Tú dando besos y abrazos. Cuando realmente tu trabajo ha sido espantoso. O sea, que es todavía más ilógico. O sea, el equipo de trabajo de ella. Sorry. Está bien. Está mal. Malito, malito, malito. Que sea que se actualicen. Porque están mal. Han gastado cuatro mil dólares. Se gastaron cuatro mil dólares. Creo que fue en el video que lanzó por las redes sociales. Y le metieron un poquito de promo aquí y allá para la... ¿Verdad? Para la promoción. ¿Para mil dólares en hacer el video? El video cuando ella habló. Que dijo, me voy a lanzar. Pero tal, tal, tal. Ok, ok. Sí, porque eso volvió a video. Yo lo bajo. Sí, pero que lo que te quiero decir es que se gastaron... Esos son los únicos gastos que tienen ahora. Que son de cuatro mil dólares. Este... Pero ya empezamos mal otra vez. Empezamos mal. Y entonces ahora ya viene. Aquí hablamos hace varias semanas o varios meses de las pensiones. Sigue saliendo la cuestión de las pensiones de los gobiernos. Y ella ahora está otra vez. Empieza su batalla contra la Junta. Batalla que para mí es innecesaria. Este... Porque aunque no nos guste la Junta, volvemos al mismo argumento. Si fuera... Si no por la Junta, estuviésemos teniendo que pagar un montón de dinero que no hemos pagado. Este... Además de eso, ya está diciendo, si los bonistas se están beneficiando. Porque aquí hubo una enmienda, una cuestión que le vamos a emitir unos bonos. Y esos están protegidos bajo cofina, bla, bla, bla. Ok. Pero yo entiendo que todos los políticos que se están postulando ahora para el 2020, me imagino que están prometiendo de que van a sacar la Junta. Bueno, el que prometa que va a sacar la Junta... Bueno, lo que pasa es que... O que se van a enfrentar a ellos... Yo si fuera... Si yo fuera... No, no. Yo si yo fuera candidato, yo diría... Yo voy a cumplir con un... Que eso no es decir nada, pero yo diría... Este... Yo voy a cumplir con un... Con un estado financiero balanceado. Y yo voy a encargarme de que la Junta se vaya. No que yo la voy a sacar. No, exacto. Que se vaya. Porque yo no la voy a sacar. Y estratégicamente, vamos, pues pronúnciate también en contra. O indignado por la Junta. En algunas cosas. Exacto. Pero prometer que la van a sacar, yo creo que es un... Pero que mira, por ejemplo, se está quejando aquí. Lo que estoy diciendo de las protecciones. Entonces no me estás protegiendo a los pensionados. Pero ella se leyó esto. Porque es que los acreedores están recibiendo solamente un 33 o un 30% de lo que se supone que reciban. O sea, ya tuvieron un recorte ahí de un 70, un 60, ¿cómo es? Un 67% más o menos. Esa parte no la has mencionado. Así que volvemos a lo mismo. Estos son medidas, estos son comentarios políticos. Y de verdad que no. Yo no sé si es que ella no sabe nada. O es que tiene una mala racha. Pero todas las movidas que está haciendo son metidas de pata, tras metidas de pata, tras metidas de pata. Así que por mí, que siga por ahí por abajo. Porque este... Pero cuando tú vas, porque yo obviamente no la favorezco. Los disgustos del video fueron número uno. Que usó las... Pietajes sin... No, no, no estoy hablando aquí para darle ese toque. Porque es algo que... Que no se habla, pero que está pasando. Exacto, que está ahí. Esos copyrights. Y que no se dijo que era una... Legalmente el problema es que las regañaron. No la multaron. La pueden multar. No la multaron en esta ocasión. Le dieron un tutazo. Pero es porque no cumplió con la ley al decir, esto es un anuncio pagado por la campaña de... Y la gente en la calle está diciendo, mira, está usando la desgracia ajena para su campaña. Y yo digo, y para colmo, el trabajo lo hizo mal. Que ella no tiene ni moralmente el... Hay un disgusto. Ok, ya te entendí. Perfecto. Y entonces pues, me parece que lo hizo mal. Es de mala calidad también el video. Pero el equipo de trabajo de ella no está muy bien. Que no está muy bien asesoradito. Así que, otra cosa que pasó. Piden más chavos. Necesito que me des dinero. Y la junta dice, pero chicos, ¿cómo yo te voy a dar chavos? Si todavía tú tienes ahí un par de millones de pesos que no has usado. O ¿cómo tú me vas a pedir dinero para los terremotos si te quedan 160 millones que no has usado? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En serio. Este, hay dinero que es parte de la queja de Trump. Oye, el que le guste o no le guste, Trump. ¿Qué dice Trump? Ahí tú tienes ahí 40 mil millones de pesos o 90 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Obviamente, hay un argumento que es, también esta gente de FEMA y la gente de Estados Unidos se atardaron en procesar dinero. Y esos fondos están destinados para eso. Sí. Pero aquí en Puerto Rico, evidentemente, no saben cómo manejarlo. No tienen un experto en cosas federales. Porque los federales tienen unos, que para mí es una estupidez, pero es burocracia. Tú tienes que saber cómo funcionan. Qué es lo que estás pidiendo. Cómo pedirlo. Dónde ir. Aquí no se sabe. Porque o son unos ineptos. O no lo han querido hacer. Pero, ¿cómo tú me vas a pedir? ¿Cómo tú vas a pedir más dinero si tú no has usado el dinero que te dieron? O sea, que sigue añadiendole ahí a las cositas de Wanda, tú sabes. Yo no sé cómo es que ella va a bregar, pero yo creo que le va a dar una pela. Yo pensé que iba a perder. Ahora va a coger una pela. Pero, para darle el toque positivo y dejar a la pobre Wanda, bendito que es tan buena. Hay algo bien positivo. Te puede que hay un tono personal en esto. Sí, sí. No, no es personal. No, no, pero muy subjetivo, quiero decir. Sí, no, eso ya sí. Eso es parte de mi personalidad. Hoy es Wanda y mañana será el próximo que haga el trabajo a Marimienta. Quien me miente o hace cosas que son malas. Pues yo entonces, básicamente las digo sin problema, pero no es personal. No es personal. Me encanta. Bastante honesto en que no estás de acuerdo. No es que es personal, es que no estás de acuerdo. Y que... Sí, no estoy de acuerdo y lo haces normal. Desde antes, desde antes. Entonces, no, me sigue desde que era la Secretaría de la Justicia. Desde que postulé frente a su marido. En el 2016 o 2015, tú sabes. Y es que yo esto lo vengo viendo desde tiempo. Y yo veo, he visto cómo han ido subiendo y es preocupante. Y me encantaría encontrarme en la radio en algún momento dado, en este año. Para hacerle par de preguntas. Entonces, lo bueno, positivo, patentes. La UPR tiene un problema. Yo cuando yo empecé en Derecho, yo fui al que estaba ahí, que se me olvidó el nombre. No busqué, porque esa persona era bastante corrupta. Y por eso es que quería mencionarlo. Pero, y yo sé, por cosas internas que yo había averiguado. Porque si tú no estabas con él, te votaba. Y yo lo viví. Yo tengo familiares que pasaron por eso. Le dijo, mira, vente conmigo para acá. Y yo me quedo en Mayagüez porque yo estoy aquí, siendo en el laboratorio. Ah, pues no le bajaron a los chavos. ¿Qué pasa? Tenía las patentes para su grupito. Parece que esa persona ya no está. Pero están, independientemente, independientemente, es bien importante. Las universidades de Estados Unidos, la gran mayoría, las que se sustentan autosustentables. Ellos tienen un ingreso grandísimo que viene de patentes. No me acuerdo el año, pero yo me acuerdo, una de Texas tiene como 50 o 60 millones en ingresos anuales por patentes. Tú tienes los estudiantes, tú los pones a trabajar, tú les sacas el jugo, los nenes aprenden, se gradúan. ¿Y de quién es la patente? De la universidad, no de los estudiantes. Y tú le sacas dinero. Y eso aquí no se había estado explotando. Y yo traté de reunirme con ese señor cuando yo llegué. Y ya que voy para la yuppie, pues déjame matar tres pájaros de un tiro. Y me metí en la oficina y no me atendieron. Y llamé siete veces y no me atendieron. Y dejé mensaje hasta que ya me dijo, mira, ya le he dicho un montón de veces. Pero pues, no quería hacer nada. ¿Y qué es lo que yo quería? Pues yo lo que quería era empezar a ver cómo podemos crear patentes para poderlas... Para generar ingresos. Porque ahí es que están los chavos. Así que, supuestamente ya están por casi cien patentes. No sé cuánto se voy a generar. Pero eso es una noticia muy, muy positiva. Veremos si no se politiza esto. El que estaba bien interesado en eso era Walter Alomar. No sé dónde está Walter ahora. Creo que él estaba en la Junta de Gobierno. No sé si todavía sigue siendo el presidente de la Junta de Gobierno. Pero yo sé que él era de copyrights. Y digo, de patentes. Y él fue el que me enseñó la importancia. Porque él fue profesor de las patentes. Y pues, ojalá y que le sigan dando duro. Porque la Juyupi necesita dinero. Porque ese dinero se usa para darle becas a los estudiantes. Y para no subir los créditos, etc. O sea, que en vez de enfocarnos en la Junta, en vez de cómo no gastar, debemos enfocarnos en cómo generar más. Y cómo se genera más con el cerebro. Bien, pero me gustó eso. Yo creo que lo puedes hacer todos los días. El tutazo del día y la positiva. El tutazo. Me gusta. Pues sabes que estoy haciendo como... Lo hice desde la semana pasada. Me estoy yendo a caminar. Y siete días. Hoy era de noche, así que no lo hice. Pero siete días hago un video positivo. Porque como estás viendo... Estoy en radio, en radio, en radio. Yo entendí lo que me quieres decir, que lo me es que en la entrevista. Pero que como yo siempre estoy yendo en radio, todo lo que hablo es cosas... Sí, no, pero lo que me gusta es también... O sea, porque positivo me refiero desde tu ángulo. O sea, ¿qué cosa está pasando en el país dentro de la permisología legal, las cosas sociales, políticas? ¿Qué están sucediendo? Que son un avance. Sí, las hay. Exacto. Sí, las hay. Sí, sí, las hay. Este gobierno está al garejo. Quizás hay que buscar un poquito de fondo, pero no necesariamente el gobierno. A lo mejor tiene que ver con sistemas o con algo que va a llegar o lo que sea. No sé. Pero está cool. Sí, sí, sí. No, me parece fantástico. Ese toque no se puede perder. La vida me ha llevado por eso. Ah, pues pueden visitar en Heriman TV en YouTube. Pueden ir a Facebook y a Instagram, allá de Heriman, pero ponen Heriman TV y ya salen por todos lados, como dice Giseth. Mulero, señores. Gracias, licenciado, por estar como todos los lunes aquí en el brunch de Play 96. ¡Suscríbete al canal!